Un promedio de 60 obras se están presentando en las instalaciones de un centro educativo de este municipio que se encuentra ubicado en la segunda avenida de la zona 1. Se están abriendo las puertas desde las 7 de la mañana. Esta exposición finalizará el domingo 26 del presente mes. Bueno, esta es el Pendón, que es una asociación de artistas independientes que viene desde la capital. Entonces ya estuvimos en 8 o 9 partes diferentes con esta exposición. La más reciente fue Totónica Pan y nos la trasladamos para acá. Ah, cosas maravillosas, muchos sentimientos y muchas técnicas diferentes. Óleo, acrílico, témperas, tintas, hay fotografía inclusive, hay crayones pastel y líneas cultura, que es mi trabajo. Estamos cobrando dos que sale de la entrada, nada más es que es un significativo para poder solventar gastos que se realizan, ¿verdad?